ANSES fijó el aumento para jubilados, Aguache y Agüe en septiembre. ANSES oficializó el aumento de 12,39% para las jubilaciones y pensiones, que también alcanza a los beneficiarios de asignaciones familiares del organismo, Asignación Universal por Hijo, Aguache, Asignación por Embarazo, Agüe, y también la ayuda escolar. Se trata del tercer aumento previsional realizado este año a partir de lo establecido por la nueva Ley de Movilidad número 27.609. El incremento acumulado de las jubilaciones y asignaciones en 2021 es de 36,2%. El aumento busca que la totalidad de las prestaciones estén por encima de la inflación. El incremento del 12,39% alcanzará 7,1 millones de titulares de jubilaciones y pensiones. Así, desde septiembre la jubilación mínima ascenderá a 25.922 pesos. En tanto, el haber máximo alcanzará los 174,433 pesos. Debido a que los montos de las asignaciones familiares están atados a la movilidad jubilatoria, con este incremento también habrá nuevos montos de la Aguache y la Agüe. A nivel general los nuevos valores serán Agüache y Agüe están en 4,504 pesos. Aumenta a 5,062 pesos. Agüache por hijo con discapacidad está en 14,677 pesos. Aumenta a 16,495 pesos con 48 centavos. Ayuda escolar está en 3,776 pesos. Aumenta a 4,243 pesos con 84. Sin embargo, para beneficiarios de las asignaciones que viven en zonas de la Patagonia los montos son mayores. Al aplicar el aumento de 12,39%, desde septiembre cobrarán. Agüache y Agüe está en 5,856 pesos. Aumenta a 6,581 pesos con 55. Agüache por hijo con discapacidad está en 19,081 pesos. Aumenta a 21,445 pesos con 13. La ayuda escolar es igual a la de zona general. Está en 3,776 pesos. Aumenta a 4,243 pesos con 84. La zona 1 abarca a personas que residen en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Cabe aclarar que, de todos los montos mencionados, los beneficiarios cobran el 80% mensualmente y el 20% restante se paga de forma anual con la presentación de la libreta de asignación universal. También, desde este año, se puede pedir por adelantado presentando una declaración jurada. Si te parece valiosa esta información, dejame la palabra, valiosa, en los comentarios. Regalame un me gusta como siempre. Suscríbete al canal y activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros informes. Saludos y gracias. Gracias.